Nos mire con talento los plebes San Labanrecio Les propuse buena oferta para meternos al ruedo Se ocupa un buen cerebro pa' formar todo un imperio Pa' mover tanto dinero, hay que tenerlo bien puesto Un pase de veneno y mi gente se tercia el fierro Con respeto a un padre nuestro vamos limpiando el terreno Y en las noches no puedo dormir Nos tornamos en la guardia y el cuernito es el que espanta Caravanas miras por ahí Se divisan armas largas con el tostón en la caja De todo me ha tocado vivir De matar no tengo miedo La muerte muy cerca pasa Con varias plazas Aquí ya nadie nos frena Que nos bendiga mi Dios El desplome de cuerpos por unos cayeron cientos Aquí rifamos el cuero por el jefe nos movemos Si pasan por el punto de volada Suena el radio Los halcones siempre en uno Si no la tabla sabemos De pie siguen los cerros más a ver Te hablo por viejos Y me buscan pues me encuentran testimonios del infierno Y en las noches no puedo dormir Nos tornamos en la guardia y el cuernito es el que espanta Caravanas miran por ahí Se divisan armas largas con el tostón en la caja De todo me ha tocado vivir De matar no tengo miedo La muerte muy cerca pasa Con varias plazas Aquí ya nadie nos frena Que nos bendiga mi Dios A huevo viejo De los corridos Gracias 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 por ver el video.